Si Lola quiere amar, ay de ti, lo que ella quiera lo tienes que hacer. Si Lola quiere amor, si señor, ya prisionero de ella tú serás. Lola jamás ha fallado por su cuerpo que es tan recurreado. Amado, no te resistas, no, que acabo, si se te acerca un poquito nomás. Has de sentir la conmoción que empieza en los pies y llega al corazón. Lola, Lola. Lola, Lola. Lola jamás ha fallado por su cuerpo que es tan recurreado. Lola jamás ha fallado, no te resistas, no, que acabo, si se te acerca un poquito nomás. Has de sentir la conmoción que empieza en los pies y llega al corazón.